Contento, estamos en el cierre con el número musical, la gente feliz creo. Sí, estamos todos felices. El público, increíble, mirá lo que es, cómo se queda. Nosotros también, los pilotos, me están demostrando un acompañamiento, un apoyo a mí, a Diego, a todo el equipo tango, increíble. Y eso nos da más fuerza para seguir trabajando mucho más fuerte. Esta es una fiesta que el público del automovilismo la conoce desde hace mucho tiempo, porque la primera edición fue en 2004, pero fue la primera de ustedes. Salió bien, te vas contento. Para nosotros fue un gran desafío, un gran desafío, estar a la altura de las circunstancias de los 200 kilómetros de Buenos Aires, del TC2000, de estos gran pilotos que tiene la categoría. Quiero agradecerle a todos los pilotos, a todos los equipos, por el esfuerzo que están haciendo y a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a Córdoba, a la próxima. Vamos a Córdoba. Bien, felicitaciones, que lo disfruten. A todos los Liniani.